Después de vivir unas desventuras con Davis y Buckhead, Daria y su familia se mudan a Londres, donde su hermana Quinn se hace amiga de golpe, vicepresidente del club de modas, que chucha, hace un club de cuatro integrantes llamado club de modas, no tengo idea, y dice que Daria es su prima adoptada, no lo hagan banda, no reñiguen de sus hermanos, eso duele en el alma. Bueno a ver como volvía, le hacen un test a Daria y dicen que tiene baja la autoestima, así que la meten a un curso de autoestima donde conoce a Jane, la cual tiene todas las respuestas del examen, al principio dice voy a intentarlo y hacen lo que pide el curso, como repetir cosas que te hacían feliz cuando eras niño, como ir a comer pizza en lugares con animatrónicos. Pero eventualmente Daria le da igual y como Jane tenía las respuestas del examen, pide hacer el examen y pasan, y como pasaron, Daria aprovecha para revelar que Quinn es su hermana en frente de toda la escuela, excepto el profesor O'Neill. Después de que Daria ayuda en un deber a Brittany, ella le invita a una fiesta en su casa, a la cual Quinn también está invitada, aparecen dos manes que le invitan. ¡Loco! ¡Esas manes nos están mirando! ¡Para no me nos van a ver! ¡No, yo, yo! ¡Siempre que te acolito con una man, a mí me toca la más turra! ¿Quién dice? ¡Ey! ¿Se divierten o se invierten? ¿Quién acepta y Daria se enoja porque su amiga no es tan amargada y anticipada como ella? Mejor prefiere contar secretos de su hermana a los sims que la siguen. Y el tráfico estaba tan pesado que mamá finalmente le dio a Quinn una botella vacía de soda y le dijo, Ten, si tienes que hacer, entonces a... Bah, pero como no saben qué hacer, eventualmente Jane se aburre y se decidirán ir. Pero como no hay coches, se ponen a trabajar como guardias hasta que un man llamado Upchop los lleva. La universidad Daria y Quinn viajan a la universidad de Middletown para decidir en un futuro estudiarán ahí. Pero los papás se van a recordar cómo era vivir en el campus. Un like si tú también pasaste por lo menos una noche en una residencia universitaria de una universidad fuera de tu ciudad. Bueno, Quinn se separa de la guía y se hace pasar por un estudiante de primer semestre. Lo que es raro porque en esta temporada debería tener 14 y 15 años. Bien, Daria se queda con la estructura y negocia con unos estudiantes para hacerle los ensayos por plata. Jake visita su antiguo dormitorio y Quinn es nombrada reina de la fraternidad, ya que nadie sabía que ya no era universitaria. Más bien le estoy enviando una carta erótica a una mujer que está presente que conocí en el internet. Espero que sea mujer. ¿Recuerdas cuando venía a caminar este patio? Tú y tus compañeros se asomaban por la ventana y gritaban comentarios obscenos, salvajes. ¡Quinn! ¿Me presta su ropa interior? ¿Sus pantaletas me las presta? ¡Qué bárbaros! ¡Dios míos, niñas! ¿Qué pasó? ¡La colegiatura! ¡Demasiado cara! Solo podremos mandar a una aquí, Quinn, y ir a la escuela de belleza. Así que al final les terminen expulsando a las dos. No me acuerdo por qué a Daria. Bueno, después de que el cibercafé de Lombardi está asaltado, el profe les dice cómo lo extrañarán y Daria dice que por qué se llama cibercafé si nunca tomaban café y solo iban a usar las computadoras. ¿Cierto? Y ustedes en los comentarios díganme si también les llamaban cibercafé porque... Bueno, yo les decía cibercafé porque lo vi en la raza de Guadalupe. Pero ahora solo les digo ciber. Bueno, sí que a Daria le da la idea de abrir una cafetería y tienen que vender chocolates para abrir una cafetería. Pero como Daria y Jane no tienen habilidades sociales, no venden nada. Y hubo una mujer gorda que quiso comprar todo el chocolate, pero por ética mejor no. Buen día, señor, me gustaría comprar un poco de... ¿Chocolate? ¿Chocolate? ¿Dijo usted chocolate? Sí, señor. ¿Conos y nueces? ¿Chocolate? ¡Chocolate! 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 Igual no importa porque Quinn vendió todo y abrió un café. Pero los estudiantes hacían teatro. Pero no importa porque Daria hacía un discurso político tan político que a nadie quiso volver al café. Y los cerraron. La clase de economía realiza una extorsión a la Plaza del Milenio, un gran centro comercial donde Daria se encuentra con su hermana quien se había escapado de clases para ir a la mall. Y así que termina negociando que durante un mes hará el trabajo de toda ella para que no le digan nada a los padres. Una agencia de modelaje realiza clases en la escuela en busca de nuevos talentos. Y bueno, este capítulo me aburrió, así que les solo les pondré una escena hot. ¿Estoy hablando con la mamá de Queen Morgendorfer? Sí, yo soy su mamá. ¡Habla románica! Románica de Gregory de la agencia de modelos Amazon de New York. Un profesor de biología a la cual le abandonó el marido y parece que es una de las precursoras de las feminazis. Manda un trabajo práctico grupal donde Daria le toca hacer con Kevin, el cual es un idiota. Lo que hará que la novia de Kevin, Brittany, sospeche que Daria pretende quitarle a su novio. Mientras que en realidad solo se la pasaba hueveando mientras Daria hizo todo el trabajo y Quinn trataba de seducirlo. Lo que hace que los sims de Quinn piensen que tal vez Daria, además de no ser social, más. Daria, ¿tienes planes para esta noche? Te llamo Jimmy. ¿Qué importa? ¿Y mañana en la noche? Oye Daria, ¿quieres ir al cine conmigo esta noche? ¿Cómo competir con hermanas? Brittany les roba el ratón y lo negocian. Bueno, espera, tías Morgendorfer, te da... No me mientas Kevin, todos de la escuela saben que andas con Daria, Quinn. ¿De veras? Guau, hermanas. Besitos de joven. Sí, que te extrañé chico, ya va a empezar el juego. Y ya encontré mi viejo diario. Al final Daria saca un 10 y Kevin un 6. No sé ustedes, pero un 6 por huevear es un regalo. Después de que Quinn tuviese un choque de horarios con una cita, hace que Daria trabaje de niñera en una familia rica donde ella solía trabajar. Daria va esperando encontrarse con unos chicos tan peliones como ella y su hermana de niñas, pero todo lo contrario, encuentra niños educaditos, de esos que solo aparecen en los libros de inglés hoy en día. Y Daria dice, ¿qué chucha? Y termina haciendo que los niños se rebelen antes de tiempo y escriben un ensayo de eso como tarea. Después de que las malas amigas de Quinn se hicieran cirugías plásticas, Quinn también quiere hacérselo para ser más linda. Pero a la man se le cae la nariz y dice, mejor no. Después de que Daria y Quinn llegan tarde a casa, sus padres organizan un complicado sistema de castigos, por lo cual les dejan un mes encerradas en casa. Pero eventualmente, como nosotros en cuarentena, nos aburran y Daria decide escaparse. Quinn también se iba a escapar, pero su cita llegó tarde y cuando ni los padres podían soportar a sus hijas en casa, decidieron levantarles el castigo. Daria decide que, como Malcom, quedarse callada en un viaje que harán a la alternopalusa. Pero, para ver qué pasa. Pero finalmente no llegan. Bien, después de tanto estrés, el papá de Daria, por tantas deudas, que es un traumado por la escuela militar, se toma unos días de vacaciones en el bosque. O sea, fíjate, que tiene un salario promedio que depende de las ventas que hace con sus clientes. Y su mujer trabaja todo el día de abogada. Y el dinero se los da a sus hijas para ropa y sobornos. Para hacer sus cosas. Se nota que esto es primer mundo en los 90. Si esto fuese Latinoamérica en el 2000, seguramente les diría, no hay plata. Ah, y a la otra le obligaría con privación de sus beneficios. Por otro lado, Jane y su hermano, quien es el primer curso de Daria, Trent, viajan a otra ciudad a una gran reunión, la familia Lane. Donde, primero putean a los familiares sin darse cuenta de que allí estaba su tía, y luego todos tienen que dormir en la misma cama con familia latinoamericana en fiestas. Janey. Dime, Trent. ¿Te sientes rara compartiendo el cuarto? Lo hacíamos antes. Sí, pero no como ahora. ¡Ay! Lo siento, creí que eras almohada. Para que finalmente se vayan de ahí. Ah, cierto, la familia de Daria. Bien, luego de que Daria cuente un creepypasta, comparte carpa con Queen, donde recuerdan cuando ellas compartían cuarto de niñas. Y al día siguiente, comen unas vallas venenosas que les vuelven locos, excepto Daria, quien los salva por el ladrillo que llevó a su mamá consigo. Con lo cual llama a un helicóptero y terminan aún más endeudados. Bien, después de que un man se muere, porque Daria y Jane desearon su muerte, no lo hagan, compas. Hacer esas cosas pesan en el alma. Bien, toda la gente les hace honores. Pero Daria dice, ¡Váyate al diablo! Y después de que todos traten a Daria como la chica infeliz, como la chica infeliz, Daria se cabrea y le dice la verdad. Bien. Pero yo no soy infeliz. Solo soy diferente. Y esto ha sido todo de la temporada 1 de Daria. Y si este video es bien recibido, tal vez resuma las demás temporadas, las películas. Ahora, para quitar los lastes rizas de estos últimos capítulos, soy Biblio Pelicomic y los dejo con escenas donde Daria y Queen mostraron cariño o preocupación por las otras. ¡Chao, pues! Gracias por venir a verme. Y recuerden, la moda es muy divertida, pero debemos hacer algo por los bosques y todo eso. ¿Qué fue eso? Quise darle la oportunidad de mostrar que tenía algo más que superficialidad. Pero eso es todo. ¿Y qué pasó con lo de los foros? Nuestro gran final. Creo que la conciencia que no tengo surgió... Tal vez no es bueno que la coartada sea testigo en la escena del crimen. Te necesito aquí, ¿vale? Ah, ok. No tienes que operarte, Queen. Quisiera no tener que decirlo y voy a negar que lo dije. Pero estás bien como eres. Físicamente. Tu apariencia manda a otras chicas al hospital. Ya olvídalo. No necesitas cirugía. Eres perfecta. ¿Qué te pasó en la cara? No sé. Parece una erupción. Ok, tranquila. Yo aquí debo tener algo. ¿Verdad? ¿Y esto qué es? ¿Tú ayudándome a mí? Ay, Queen. Tantos pretendientes dan crédito a tu pureza. Oh, Daria. Tu ingenio y gracia me aseguran que te casarás sabia y felizmente. ¡Ay, Dios! Daria. Sí, Queen. ¿Te sientes rara compartiendo la carpa? Mientras sea contigo y no con un oso, por mí está bien. ¿Te acuerdas cuando teníamos que compartir un cuarto? Sí, Queen. Podría para eso. Yo también. Es divertido recordar, ¿no? Sí, ¿eh? Yo no. ¡Daria! Mira, Daria, siempre digo que el que un chico tenga novia no significa que es intocable. A menos que tú seas la novia. ¿Tiencias? Daria, necesitas confiar en ti misma. Tú, cierra los ojos y piensa en lo que quieres. Fíjate. Sion de darle tiempo. Inténtalo, Daria. Solo usa tu imaginación. Dibuja tu sueño exactamente como será. Está bien, pero contigo aquí no cierro los ojos. Ok, andando. Queen, ¿qué haces aquí? No esperarás que te deje ir sola. ¿Quién sabe dónde? A sacar a tus amigos de la cárcel. ¿Qué tal si pasa algo inesperado? ¿Te preocupas por mí? Te celas, Morgendorfer. Sí pueden llevarse bien. Por ratitos cortos y muy de vez en cuando. No nos fue tan mal como equipo. Pues deberías renunciar al club de modas y resolver delitos conmigo. Lindo lo que dijiste. Que hicimos buen equipo. Quizás a veces da lo mismo ser tímido que ser confiado. ¿Tímida yo? Sí, pero no importa. Daria, quiero tu consejo. Finge que no te importa. Así no les darás el gusto de barrer el piso con tu nombre y harás que vuelvan a hablar de asuntos esenciales. Sí, tenemos que saber si la plantaron o no. Sí, sí la llamó. ¿Te das cuenta de que hiciste algo bueno por tu hermana? Recuerdo que tu primera cita fue el día que empecé con mi tratamiento para las puntas abiertas. A menos que no cuentes desde la primera cita, sino desde el día que lo besaste a espaldas de tu mejor amiga cuando todavía salía con él. Sabemos que nos olvidamos del día de tu asquerosa traición, así que sería... ¡Wow! Esta semana es tu conmemoración de seis meses. ¿Cómo van a celebrar? ¿Qué? Es posible, oh, pudo haber seguido. Ya no, recuerdo. ¿Puedes ver? Y ella dijo que la busca. ¿Cómo? ¡Oh, claro! A veces las cosas se me olvidan, como los nombres de que día estoy. ¡Oh, Daria, regresaste! Te dejé muchos rocados de muchachos en el refrigerador, los escribí por si se me olvidaban. Tanto de ayudarte. Andaba por aquí. Si después de todo eso, tus triviales amigas solo piensan en que el examen sea fácil, entonces merecen reprobar. Oye, ¿por qué tienes que proteger a las estúpidas? Tú no eres una de ellas. ¿Por qué no iba a ser amable con ella? Después de todo, es mi hermana. Algunos de ustedes no son tan malos estudiantes. Saben a quién me refiero. ¿Quiere verme al espejo si fuera amable contigo alguna vez? ¿De veras? Eso pensé. A propósito, no creas que yo podría ser amable contigo. Bueno, buenas noches. Buenas noches, hermana. Hablando de soldados, Daria, pasa lo que el viento se llevó esta noche. Deberíamos verla, es de la guerra civil de la que hablas con papá. Ay, Rita, ¿nunca vas a conseguir trabajo? ¿Pero para qué, Helen, si tú nunca atiendes a tu madre? ¿Y a ti, Amy? ¿Quién te preguntó? Sí, tuviste un piso iluminado en tu boda. Eres una presumida, sabero todo. Te cerramos en tu cuarto como monja. Mamá, te prefiere. Porque yo la trato mejor. Hay algo que te molesta aparte de la historia de la división de nuestra nación, ¿verdad que sí? Superficial. Al menos ya lo sabes. ¿De veras te dijo eso? Dijo que solo ve chicas con substancia. ¿De dónde salió eso? Ay, no. Es como querer estar más tiempo conmigo. ¿Lo invitaste a salir? Queen, no eres tan superficial como pareces. Solo es que te sientes obligada a mostrar la parte boba de ti misma. ¿Tú crees que terminaremos peleando por la misma cosa una y otra vez el resto de la vida como mamá y tía Rita? No. Como un disfraz para estar a tono con el club de modas. ¿Por qué crees que no te aceptarían como realmente eres? ¿Es algo así como cuando tú alejas a la gente portándote hostil y eso? Oye, estamos hablando de ti. Mi encantadora personalidad y la única arma que usarás contra mí será tu despiadado trato silencioso. ¿De veras te gustó el tipo? Ajá. Pues no era lo que los intelectuales llamamos un bizcocho vacío. Así que viste más allá de su look. ¿No eres tan superficial? Ja, hecho. Gracias, Daria. Dios, hasta le dije que me gustaba. Jamás hago eso. Queen, a veces le extiendes la mano a alguien y lo que te dan es una cachetada. Ridículas de lo que yo... Ay, no puedo creer que Jeffy me dejara así. Jamás voy a tener novio, jamás tendré una relación como tú y Tom. Soy un perfecto fracaso. Y aprendiste un montón de cosas. Viste que no tienes que ser un maniquí si no quieres. Porque él te extendió la mano. Queen... ¿Será hora de ser buena hermana y consolarla? Ay, qué bien, panecillos. Daria, ¿alguna vez has pensado que los chicos y las chicas no estén hechos para entenderse? Como si todo fuera un chiste cruel que tenemos que soportar el resto de nuestras vidas. Ah, mira, vayas de apio. Daria, me acordé. Tenía razón. Recuerdo que tenía como tres años y era de noche. Me desperté porque mamá y papá peleaban. Luego papá gritó y asustó la puerta y luego se oyó que encendía el auto y se iba. Gracias, sabía que no lo estaba imaginando. ¿Recuerdas por qué se estaban peleando? Ah, sí, peleaban por ti. ¿Todavía está ahí? Ah, es por esa pelea que tuvieron. ¿Pelea? ¿Qué pelea? No teníamos ninguna pelea. Cuando éramos niñas en la vieja casa, se pelearon por Daria y luego papá se fue furioso. Fue muy traumático. Todavía tengo las cicatrices de ese. No sé si la necesites, pero por si acaso, Queen.